Voy a sacar la libreta Para hacer un reacomodo En mi vida personal Mucho ayuda el que no estorba Y sin pelos en la lengua Voy a empezar a borrar El dinero es peligroso Porque hay mucho ventajoso Y lo ven como prioridad Existen muchos amigos Que nomás te deben algo Y ya no te vuelven a hablar Tengo la libreta llena Y terminando la resta Cuantos miradas que dan Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales Quién se queda y quién se va Y vacas que no dan leche Que no ensucien el corral Si uno compa Julio González Y que se haga macizo Esa sangre nueva Y esta pura verdad viejo Están jodido Se olvidan de la amistad Aprende a vivir la vida Detectando a las mentiras Y oliendo la falsedad Mi padre me dijo un día Que para muchos la envidia Es como una armaleta Tengo la libreta llena Y terminando la resta Cuantos me irán a quedar Amigos y familiares Pa' mí todos son iguales Quién se queda y quién se va El borronico es tan nueva Ya tengo libreta nueva Voy a volver a empezar Aprende a irme